Hoy vamos a aprender cómo tejer el punto resorte. Yo la verdad es que no sé si ese es el nombre correcto de este punto pero he decidido llamarlo el punto de resortes. La verdad es que nosotros ya hemos hecho este punto en una ocasión anterior pero no lo hemos explicado paso por paso. Además quiero mostrarte que con ese mismo punto he tejido las patas de esta arañita. Vamos a ver entonces cómo hacer este punto de resortes. Cómo llegué a esto que estoy tejiendo la verdad es que da un poco lo mismo porque lo importante y el objetivo de este vídeo es poder mostrarte cómo efectuar este punto de la forma más sencilla posible. Lo primero que debemos hacer para poder hacer el punto resorte es decidir la altura de los resortes. Por ejemplo yo al inicio hago dos cadenas y voy probando si esa altura corresponde con la altura que voy a obtener de mi punto. En este caso corresponde súper bien, son dos cadenas de inicio para una altura de un resorte de seis vueltas. ¿Qué quieren decir las vueltas? Las vueltas son la cantidad de veces que tú vas a enrollar el hilo o la lana alrededor de tu ganchillo. Vamos a ver de inmediato cómo es la ejecución. Lo primero que voy a hacer entonces una vez que haya hecho mis cadenas de altura en cualquier lugar es que voy a comenzar a hacer las vueltas. Los voy a hacer de seis vueltas. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y ahora voy a entrar con el ganchillo en el punto donde quiero trabajar. Por ejemplo yo quiero trabajar justo sobre el resorte de abajo. Voy a entrar por ese punto, observa bien, hice seis vueltas en mi ganchillo, entro por el punto a trabajar, traigo hilo hacia adelante, tomo hilo nuevamente y comienzo a pasar todas estas argollitas por mi ganchillo. La primera vez los voy a hacer por las primeras dos de forma rápida y luego con la ayuda del dedo índice y este dedito pulgar de la mano de acá, dependiendo de con qué mano tejas, vas a ir ayudándote para pasar la hebra que venimos trayendo de a una en una. Tal cual como yo lo estoy haciendo. Observa súper bien cómo vamos pasando por cada una de las hebras, te ayudas con el índice, te ayudas con el pulgar y vas pasando. Observa además que este hilo que vamos pasando es el mismo de siempre. De este modo he pasado todo y he obtenido mi resorte y para sellar este punto de resorte voy a hacer una cadena lo suficientemente suelta de modo tal que la cantidad de hilo que quede entre la cadena y la argolla del ganchillo sea más o menos de la misma altura del resorte. Lo importante es hacerla súper suelta para que esto no se nos aprete y hagámoslo una vez más. Enrosco una, dos, tres, cuatro, cinco y seis veces. Una vez haya enroscado la cantidad de veces necesarias voy a entrar por el punto a trabajar. Voy a entrar por acá yo, traigo hilo y comienzo a pasar todas estas barritas por un nuevo, una nueva lazada. Hago lazada y comienzo a pasarlas. Siempre la primera pasa muy sencilla, de dos, las primeras dos y luego manteniendo siempre ese mismo hilo en el ganchillo voy pasando hacia arriba con la ayuda del pulgar y la ayuda del índice. Y hago una cadena lo suficientemente suelta para que esto no se tense. Y así lo voy haciendo la cantidad de veces que esto sea necesario. Eso es el punto resorte, no hay otro misterio y nos va a servir para un montón de proyectos, en especial para el proyecto que viene próximamente. Así es que te recomiendo que puedas practicarlo. Yo voy a seguir tejiendo mis resortes acá alrededor de este trabajo y voy a finalizarlo.